Amigos te aman, ayer en la cena de los miacores Sí, todos van a realizar Sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Están escuchando el programa, David, ¿eh? Yo acababa de irnos Muy bien, y yo también me escuchando Tenemos que hacer así como una reunión ¿Aquí estamos separados? Tengo muchas amigas separadas con ganas ¿No? Yo sin ganas separado ¡Ay, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Qué hermoso el día que hoy va a ir! ¿Qué es un plan que ya tenemos? ¿Qué es un plan que ya tenemos? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!